Y luna de miel Suena caribeños Para el Perú y el mundo Allá vamos 24, 25, 26 Felices fiestas patrias A toda la colonia peruana en Argentina Porque somos Somos caribeños Oscar Sosa Ya me mató Ahora estaré en ella Para pedir perdón Si nuestro amor murió Si todo terminó Yo no sé por qué Tú me pagaste mal Si yo mi amor te di Si todo te entregué Solo me quedan Recuerdos de ti Envolgarás de llorar y llorar Solo me quedan Recuerdos de ti Envolgarás de llorar Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo En mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Me quedan En el fondo De mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan Por la culpa Y tu traición Por estar de ella para ti Si nuestro amor, si todo Yo no sé Si yo mi amor te di Si todo te entregué Solo me quedan recuerdos de ti Tengo ganas de llorar y llorar Solo me quedan recuerdos de ti Tengo ganas de llorar ¿Cómo dice? Lágrimas Fuerte Me quedan Lágrimas Me quedan por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan por la culpa De tu traición Y la mano arriba Y la palma que suene De, 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 de eso Eso ¿Por qué se puede decir el alzador? De Pachacama Suena cariño Suena bien Solo lágrimas Solo lágrimas Solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Me quedan por la culpa De tu traición Lágrimas Solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas Solo lágrimas Solo lágrimas Me quedan por la culpa De tu traición A ver las mujeres Las manos arriba Así la palma Venga Vale, vale, vale Venga, venga Arriba Roña Ries Suena cariño Suena bien Domingo de fiesta Con los caribeños Subabumbay Desde Pachacama Felicia fiesta Patria Perú Palma señores Palma Un aplauso para los caribeños Seguimos con más música Y los tigres del sabor